y habla doctor Carlos Salí Jaime Castellano facilitador de la cátedra geopolítica del siglo veintiuno hablando de la geopolítica del siglo veintiuno en Venezuela se sugiere que los gobernantes así como lo hemos dicho en clases pasadas deben hacer un recorrido sobre el contexto de estos, lo que tiene que ver con la historia, el conocimiento, la parte epistémica de lo que tiene que ver con la geopolítica su configuración y todos los elementos que incluyen en ella, vale decir, los factores, tanto estable como variable porque el conocimiento del territorio, el conocimiento de los espacios aéreos, marítimos incluso la misma población como la variable sin ecuano de la geopolítica que es la parte geográfica y todo ese dinamismo que conlleva en las poblaciones desde los enfoques estructurales, sociales y económicos en la modernidad y sobre todo en las revoluciones tecnológicas, científicas, industriales que ha habido durante el siglo dieciocho, diecinueve, veinte y ahora veintiuno como se observa a nivel de los continentes los países que van en situación de desarrollo en vía de desarrollo y que la industrialización y la tecnología ha sido un factor determinante dentro de las estructuras de las políticas públicas de una nación hemos visto también como de alguna manera algunos países que cuentan con una diversidad de recursos son insidiados por otras naciones a fin de ser parte de estos a cualquier medio a la cual puedan aplicarse llámese guerra llámese conflicto llámese eh encuentros bélicos por eh un solo elemento que les permita a ellos sustentarse y sostenerse como ha sido el petróleo desde los ancestros y como esa energía petrolera y ahora la nuclear han sido las banderas de algunos países que quieren dominar el mundo producto de esa incidencia que hacen como imperio hacia otros más débiles por eso es que Venezuela en ese orden mundial ha sido crítica de muchas de las organizaciones que son parte de de estas situaciones conflictivas y que eh quieren de alguna manera confrontarse ante situaciones políticas de alguna ideología que tienen en las regiones llámese la región caribeña latinoamericana y por supuesto ese idealismo que tiene Venezuela desde que Simón Bolívar hizo de este gran país una gran nación y aunada a ella por las hermanas repúblicas como Colombia Bolivia Ecuador Perú y que de alguna manera esa geopolítica esa relación que existe entre cada uno de los países el derecho ha sido fundamental en las relaciones internacionales porque eh hacen una norma sine qua non como herramienta geoestratégica de las naciones en ese contexto hemos traído a población eh unas láminas que tienen que ver precisamente con lo que tienen que eh ver el Venezuela verdad con el plan de la patria plan de la patria dos mil diecinueve dos mil veinticinco es conocerse a sí mismo es conocer el punto de vista eh económico social político militar todo el contexto que debe llevarse a cabo desde el punto de vista estratégico de un país Venezuela lo clama muy bien en el plan de la patria dos mil diecinueve dos mil veinticinco y en esos cinco objetivos eh históricos que él coloca y desarrolla en su estructura podemos observar como de alguna manera hace énfasis en lo que es la independencia nacional ¿verdad? valiéndose de la de nuestros antecesores nuestros héroes nuestro Simón Bolívar y todo ese grupo de hombres y mujeres que dieron la vida por la independencia nacional y la sostenibilidad de ésta sin embargo en el objetivo histórico número dos eh se quiere eh establecer pues que exista en la población venezolana la mayor suma de felicidad la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política así como también en el objetivo histórico tres que se plantea pues que el país Venezuela sea una potencia en varios renglones en el renglón social en el renglón económico en el renglón político pero llevando a todo a una secuencia si se puede hablar de zona de paz en los objetivos históricos cuatro pues allí nos es parte de Antonio León como una nueva geopolítica internacional y vale decir que para ustedes que son estudiantes del doctorado de derechos y relaciones internacionales esta nueva geopolítica internacional juega papel importante en el mundo y sobre todo en la globalización que en estos continentes se plasma ese mundo multicéntrico y pluricular buscando efectivamente ese equilibrio del universo y la plaza planetaria pero que esa nueva geopolítica internacional tiene que ver precisamente con ese conocimiento esa parte epistémica esa parte histórica que cada gobernante dentro de su estructura estratégica debe plasmar para el conocimiento de esos factores estables y variables como son territorio la misma población la dinámica democrática que ha sido hoy día insidiada sobre todo en el caso de Venezuela donde de alguna manera han habido algunos países que han estado en contra de ese equilibrio que tiene el país y de alguna forma lo han insidiado a través de acciones que desde el punto de vista económico le perturban y no han logrado salir adelante producto de ese desequilibrio que algunos países hacen sobre otros países nobles el objetivo histórico 5 plasma precisamente algo que se ha tratado a nivel de varios congresos internacionales la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana hemos comentado en anteriores crepo hemos comentado que Venezuela de alguna manera y precisamente el mundo en la actualidad busca precisamente ese albor epistémico que es la protección del agua en la defensa ecológica la defensa de las plantas de los animales del ambiente la parte ecológica que es fundamental para la salvación de la especie humana ¿por qué? porque esta de alguna manera va a ser el día de mañana en el futuro tan lejano que los países van a pelear por ese hermoso elemento que conforma la vida del ser humano que es el agua muchas naciones en la actualidad en el siglo XXI estamos en el año 2023 y hay limitaciones de agua potable en algunas naciones y por eso es la defensa de algunos países de poder de mantener la lucha para la salvación del planeta la salvación de la especie humana a través de la vegetación el cuidado de las plantas el cuidado de los animales la protección del ambiente sobre todo lo que tiene que ver con las áreas verdes que son las que dominan el escenario de los bosques para la vida de la humanidad tenemos en conocimiento también lo que tiene que ver con la agenda 2030 que es parte de ese contexto que hace la asamblea general de las naciones unidas para ese desarrollo sostenible que a partir del 2015 salió a la luz a los fines de poder tener una visión transformadora es decir todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica social y ambiental y vuelve a tocar la parte ambiental la agenda 2030 del año 2015 ¿por qué? porque es esencial en las naciones que son miembros tratar de mantenerse en este desarrollo sostenible de las comunidades internacionales es decir que para efectos de la globalización y para el efecto de lo que tiene que ver con las naciones en esa dimensión multipolar multidimensional y sobre todo lo que tiene que ver con la comunidad internacional lograr que mantener ese proceso de erradicación de la pobreza extrema ese proceso de la reducción de las desigualdades de los pueblos en cuanto económico y social mantener ese crecimiento económico inclusivo en toda la extensión de la palabra mantener esas ciudades sostenibles y cambios climáticos que hoy día está siendo afectado a nivel internacional muchas naciones que han tenido embates de lo que es las catástrofes naturales lo que tiene que ver con ese proceso que hay que cuidar de la prevención de desastres por eventos naturales extremos como es el caso incluso hay noticias recientes de China donde hubo una catástrofe natural hubo inundaciones y países que han tenido desastres naturales esquemas y grandes cantidades de bosque que han sido destruidos por las llamas y también el proceso que se está haciendo respecto a lo que tiene que ver con ese cambio climático esa mitigación y esa adaptación que debe hacerse a través de sus convenios internacionales para la sostenibilidad económica social y ambiental no obstante podemos también hacer énfasis en ese consenso multilateral entre gobiernos y diferentes actores que han dado desde el punto de vista de las políticas públicas ese empleo a los derechos pero no obstante hacia lo que tiene que ver a la expansión del comercio internacional y la prevención del conflicto toda esta gama de elementos que se plasman en la agenda 20-30 de alguna manera se han ido llevando a cabo algunos con mayor énfasis y desarrollo y otros limitados y con retraso hacia la agenda 20-30 pues han pasado ya unos cuantos años y no no se ha visto en desarrollo total de todos los objetivos que se plasmaron sin embargo están trabajando sobre ello ¿por qué? porque esos son elementos que van a favorecer de alguna manera las poblaciones por eso es que el plan de la patria 2019-2025 trae allí varios elementos que fortalecen desde el punto de vista de ejes ejes fundamentales como es la protección de los pueblos la protección de la economía y sobre todo lo que ha sido como la bandera para los trabajos de acción pública por parte de los órganos del Estado de trabajar la descolonización pero esta descolonización va más que todo dirigida orientada a lo que tiene que ver con lo que se ha denominado la soberanía nacional que es precisamente mantener la soberanía nacional de nuestros héroes de la independencia quienes de alguna manera lograron luchar por esa defensa de esta tierra hermosa Venezuela y que esas batallas que se libraron de alguna manera lograron dar como una cultura para esa para mantener esa ética anticolonial y que de allí sale precisamente lo que es el concepto de nación aquella la cual busca la hegemonía de los pueblos mantener su su cultura su esencia su fidelidad sus valores sus principios ¿verdad? y no permitir que naciones externas o países externos o algunos gobiernos externos que quieran de alguna forma hacer intervención o gerencia en las políticas públicas de un estado por eso se hace énfasis en la lucha de la descolonización la intervención económica se hace esa lucha de la intervención militar y esa lucha de la intervención cultural ser contrario a ellos mantener posiciones como lo ha hecho hasta ahora el gobierno de Venezuela mantener esa esa defensa antiimperialista a los fines de poder mantener la soberanía de la nación y lograr con ella la defensa integral que está plasmada precisamente en la constitución de la república bolivariana de Venezuela pero no obstante el plan de la práctica también señala una serie de principios y valores transversales que juegan papel fundamental dentro del desarrollo de lo que es la geopolítica del siglo XXI porque hace hincapié a lo que tiene que ver con el código de ética social con lo que tiene que ver con ese antiimperialismo con esa parte de la educación la ciencia la tecnología que de alguna manera busca desarrollos sostenibles sustentables siendo productivos y por eso es que la lucha permanente ante la injerencia de algunas naciones que quieren hacer dominio en Venezuela no sé Héctor qué comentario tiene al respecto hice un recorrido Héctor me escucho sí ya veo que pasaste pasaste por algo que es la parte de la historia y de la geopolítica qué es lo que sucede si vamos a la parte histórica debemos ver cómo comienza la historia de la humanidad al principio la fuerza estaba concentrada en los hombres que tenían el pueblo más dominante el nombre de lanzas y empadas a través de la prueba comenzamos entonces en el año total ya la parte de más arma de fuego que puede dominar la sociedad la bala estaba hacia él previo a esto tuvimos la historia de las caballerías entonces ahí vamos poco a poco viendo cómo ha venido ilusionando la sociedad y el hombre ha venido manejando puntos de control hoy en día se habla de esta manera de la tecnología que tenga los conocimientos que tenga la información pues el dueño del mundo gracias a todos estos avances tecnológicos la parte de 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 pero fíjate y me preocupa porque desde el 71 comienzan las cumbres de las cumbres climáticas a manifestar los principios de sostenibilidad sustentabilidad que es necesario hacer un cambio hacia hacia los métodos menos menos tradicionales y más ecoamigables pero tenemos ya más de 50 años con el tema con la proyección con la visión pero no vemos que en la realidad a nivel de la sociedad esos cambios importantes que se deben generar para garantizar no es la vida de la tierra sino la supervivencia de la humanidad en la tierra porque ya está más que demostrado que el planeta sin nosotros puede subsistir tranquilamente viendo lo que pasó en primer año de la pandemia estuvimos encerrados totalmente para la humanidad se detuvo en un 80% y comenzamos a ver cómo comienza a recuperarse aguas más transparentes aumentan todas las poblaciones de animales que estaban en primera extensión ese tipo de sucesos que se vieron y se viralizaron por las redes sociales entonces no es cierto como dicen muchas personas les basta que la tierra se va a acabar no el problema es que estamos haciéndola contraria a nuestra supervivencia y existe ya una cantidad de tratados internacionales suscriptos ratificados más que estudiados evaluados por bloques multinacionales pero el problema va ahí cómo hacemos para que los países acaten lo que están firmando hoy en día el gran pulmón que queda en el planeta el principal pulmón es Sudamérica pero también tenemos entonces problemas de la minería de la desforestación de las gas en Brasil en Venezuela en Argentina son cosas que te llevan a decir estamos mal pero vamos peor porque realmente la solución que está más que clara no la tenemos a la mano porque como tú obligas a una basada en su soberanía y la no y la no la no la no intervención que otro imponerse dentro de su soberanía exactamente entonces tú como eso va buscando fíjate el tema que conversamos la semana pasada respecto al maltrato el uso del bienestar animal los nuevos vocablos como la ecología que viene en la parte de sostenibilidad pero también nosotros vemos lo que tú comentas en China en China hay una cantidad de natural el que está manejando en Israel ahora que van a producir leche de vaca no de vaca sino sintética o de laboratorio alimentos del torio y no proceso animal real o lo que está sucediendo ahorita en la Unión Europea que están van a a comprar o a pagarle a los productores para que cierren las granjas ya está en eso de cero agricultura viene limitando muchas cosas entonces hacia dónde vamos realmente esa es la solución a los problemas que estamos viviendo como sociedad o como humanidad entonces ahí es donde yo veo que juega un papel importante la geopolítica estas relaciones internacionales cómo nosotros podemos lograr que de una manera armónica pero consciente generemos unas generaciones de ciudadanos que tengan los conocimientos el compromiso de una vida mucho más menos invasiva más económica más verde las economías verdes están funcionando pero ¿a qué escala? seguimos trabajando hoy en día ya vemos gracias a Dios ya vemos muchos países ya en todo lo que la tecnología autos eléctricos ya en Venezuela a raíz del problema de combustible ya tú ves una cantidad de personas que andan en motos eléctricas eso antes tú decías que eso existía y eso no va a suceder pero también tenemos el peso de las transnacionales las transnacionales tienen a veces mucho más poder que los mismos países que los mismos gobiernos y vemos el caso de lo que pasó con los de Odebrecht Odebrecht es un alto nacional que al final que comenzó a desmontar el esposo en siete o ocho países viviendo directamente en elecciones viviendo directamente en políticas que se acoplen a sus necesidades y no al revés entonces tú ves allí como como dicen por allí que entonces el conejo está en la escopeta ahora ¿cuál es la solución de esto? legislar más yo creo que la legislación está muy clara profesor yo creo que ya la letra está escrita lo que nos falta expresamente es buscar los medios para que esa legislación realmente se aplique y sea eficiente una contraloría una un estudio profundo y un cambio de conciencia y de matrino porque ya está escrito ya la letra de montar la mesa es un más ciencias van evolucionando y tenemos una cantidad de cosas ya lo de la actuación ya es van de cada día los tangénicos también pero también entonces tenemos las limitantes de de la de la iglesia de los gobiernos de las políticas a favor de sentir por opciones y el proceso hace su proceder usted comienza la agenda 2030 la agenda 2030 es que vamos hacia un hacia una sociedad hambre cero pobre cero pero cada vez con mayor opción hoy dice pobreza y hambre desnutrición infantil cada vez es alarmante hoy en día nosotros tenemos aquí este para el 2025 hay una en un proyecto hemisférico de la certificación de venezuela libre de aftosa el único país de américa que no está certificado libre de aftosa con su evacuación estamos a vuelta de año y medio y todos los trabajos están haciendo pero no estamos cerca de la solución se está trabajando en ello pero no es tan sencillo en la agenda 2050 te dice que debemos 50% más de alimento pero disminuyendo las hectáreas o la superficie para esa producción precisamente buscando todos aquellos mecanismos o sistemas no tradicionales que serían los silvopastoriles ese tipo de trabajo las universidades están trabajando las universidades están tratando de formar hacia allá se está trabajando en eso porque yo soy testigo de ello estos mismos estos mismos doctorados que estamos viviendo nos van llevando hacia él y buscar precisamente salirnos ya de ser tan cuadrados pero es donde va la cuestión ¿cómo hacemos para realmente crear un impacto de conciencia de mente para que se logre todo este tipo de actividades de resto no es menospreciar por supuesto pero esto no estamos quedando en letra muerta lo que hablamos el otro día ¿cuánto cuesta una cumbre climática? ¿cuánto se invierte y cuánto realmente baja con propuestas y soluciones a los sectores más vulnerables? Es correcto gracias Héctor sí ciertamente forma parte de las políticas públicas de un estado son esas estrategias que son plasmadas por eso la declaración lo que tiene que ver con el plan de la patria que si bien no se ha cumplido al 100% por lo menos refleja allí la intencionalidad que quiere el estado de poder trabajar y fundamentado precisamente en la esencia de esa de esos elementos fundamentales lo que tiene que ver con la parte ecológica la defensa del ambiente con la cuestión de esta del equilibrio del universo lo que tiene que ver con la paz planetaria y el cuidado de precisamente de esos de esos contextos económicos social político cultural militar que es lo que tienen que cuidar quería ver que porque el tiempo se nos agota este Antonio León por ahí tenemos al doctor también David Camacho vamos a dar la palabra a Antonio León ¿cómo está Antonio? Sí muy buenas tardes ¿cómo están compañero? ¿cómo está profesor? Bueno agradecer una vez más de este espacio y siendo breve mi intervención quiere digamos la quiero enfocar desde un punto de vista de reflexión acerca de lo que es nuestro país y esas propuestas que se han hecho a través de lo que es el plan de la patria pero para comenzar quisiera también digamos compartir que nuestra constitución para muchos es una constitución muy adelantada en el tiempo y que quizás no estemos totalmente preparados para tener una una carta magna de ese nivel envidiable por muchos otros países en este caso hablando ahora del plan de la patria podemos entender que sería digamos ese tercer nivel o tercera propuesta de proyecto que nace en 2007 y que en este capítulo en este tercer capítulo vuelve a destacar aquellos objetivos históricos donde realmente lo indispensable pues es mantener la soberanía de nuestra nación ¿no? de ser venezolano y Venezuela para los venezolanos entonces cabe destacar que a pesar de de tener muchos enfoques sociales nada que ver con con una posición de poder de intervencionista ante otras naciones más bien es paz y apoyo seguimos siendo y hace poco ratifican incluso nuestra posición como amenazas inusuales ¿ve? cuando somos un país de paz quizás por estar por ser un país rico en todo sentido somos un epicentro en la geopolítica de muchas otras naciones que quisieran contar con una porción de nuestra de nuestra de nuestra riqueza natural es correcto sí entonces esa era mi mi intervención y reflexión con respecto al tema gracias por la oportunidad gracias bueno David le corresponde cerrar David Camacho Marina Marina Almando mi muy estimado amigo y profesor tengo que reconocer algo escuché la exposición de de mi amigo Héctor Trespo y Bernabé me quito el sombrero el dominio del tema doctor yo resumo esto en dos palabras desarrollo sustentable y todo el como todo f claro todo Chau.